LUNES 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 DE FUCKING VIDEO muy bien como dije en los anteriores videos ya estoy empezando a subir videos los lunes y que onda y bueno quiero que sepan nomas que por ustedes me quede grabando aquí hasta mas o menos las 2 de la mañana es un corto animado que yo hice en Paint espero les guste el video en si titula Night of the Shit asi que espero les guste y vamos con el corto y ahora que le paso? se murió 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 En pleno siglo XXI Un mamú chiquitito Quería volar Probaba y probaba Y no podía volar Una palomita Su amiga Lo quiso ayudar Y de un quinto piso Lo hizo saltar Jejeje ¿Y qué pasó? Mierda Mierda El mamú se hizo mierda